Hola a todos, soy TheSeed Studio y quisiera darles la bienvenida a este video tutorial sobre interoperabilidad BIM entre diferentes softwares como Rhinoceros, Grasshopper y Revit. Seed y Gov seleccionan y desarrollan herramientas potentes para crear flujos de trabajo automatizados y optimizados para ayudar a nuestros miembros, clientes y visitantes. Antes que nada, no quiero dejar de invitarlos a nuestra editorial Adit Advanced Design Tools en la que documentamos y realizamos diferentes posts acerca de este fabuloso mundo del diseño en todas sus ramas y disciplinas, ya que podrán encontrar desde joyería, arquitectura, automovilismo, iluminación, sustentabilidad y por supuesto diseño computacional. Hoy les voy a enseñar y les voy a mostrar las ventajas y desventajas de un plugin que creo que va a ser uno de los más eficientes, ya que personalmente creo que puede ser uno que tenga mucho potencial en futuro y también genera la interoperabilidad de una forma casi instantánea y permite aprovechar todas las características que tiene el modelado de Rhinoceros para poder pasarlo como una geometría nativa a Revit. Así que hoy les voy a enseñar un plugin que ha desarrollado McNeil y es relativamente nuevo, de hecho hace dos semanas o tres semanas se ha hecho una actualización y se le han agregado más cosas, es decir que está en constante desarrollo y los que pueden probarlo pueden ir pidiendo nuevas características y los desarrolladores responden rápidamente. Así que vamos a abrir este plugin. Así es, vamos a abrir Revit. Ustedes estarán pensando por qué no abrimos Rhinoceros y Grasshopper si lo que vamos a hacer es trasladar la geometría desde Rhinoceros hasta Revit. Bueno, déjenme decirles que este plugin funciona dentro de Revit y se llama RhinoInside porque este plugin permite que Rhino se ejecute dentro de Revit. Es decir, podemos abrir Revit y a la vez trabajar dentro de Rhino como si fuese como un programa portable dentro de Revit. Así que una vez que se carga, tarda un poco más porque se tiene que abrir Revit y a la vez cargar Rhinoceros y Grasshopper. Así que vamos a ver en un nuevo proyecto cómo funciona este plugin fantástico. Lo que he preparado son diferentes ejercicios para que ustedes puedan ver las ventajas y desventajas que podamos encontrar. Así que vamos a abrir un nuevo proyecto como siempre lo hacemos desde Revit. Y para poder abrir RhinoInside necesitamos ir a la pestaña Complementos y aquí veremos que tenemos Rhino, Grasshopper, dos ejemplos que ya les voy a mostrar cómo funcionan y ApiDocs que es un link para el website de las APIs de Revit. Así que vamos a abrir Rhino ya al haberse cargado antes instantáneamente se abre y también vamos a abrir Grasshopper. Entonces el documento es este y voy a abrir el archivo de Rhinoceros para que ustedes puedan observar lo que he preparado. Antes de empezar quisiera decirles que para obtener este Rhinoceros dentro de Revit lo que necesitamos es la versión Work in Progress de la versión 7 que todavía no ha salido al mercado pero sí los que tienen licencia comercial de Rhinoceros 6 pueden pedir esta prueba de Work in Progress para poder trabajar y ver cómo funciona Rhinoceros 7. Así que ahora sí, para comenzar lo que veremos es cómo hacer un muro dentro de Rhinoceros y que automáticamente se transforme en una familia de muros en nuestro documento de Revit. Así que lo que vamos a hacer para que se vean bien cuáles son los cambios aquí vamos a ir a una vista en 3D para que se pueda observar mejor así que vamos a abrir el documento de Grasshopper y vamos a ver aquí lo que tenemos preparado que hemos utilizado componentes nuevos que se han agregado al instalar este plugin y que se encuentran en la RD Revit y lo que podemos ver es que tenemos para hacer vigas, categorías, columnas Direct Shape by Geometry que es cualquier tipo de geometría ya sea malla o superficie las categorías del documento los niveles del documento es decir, Rhininsight puede trabajar tanto desde Revit como desde Rhinoceros entre id y vuelta es decir, que estos dos sirven para leer elementos o parámetros que hay dentro del documento de Revit y traerlos hacia Grasshopper para poder utilizarlos en otras geometrías tenemos flúor y topografía y muros entonces el primero vamos a seleccionar nuestras curvas y vamos a ver como una vez que se seleccionan aparecen impresionantemente muy rápido aparecen ya los muros y con las características que quise que tuviesen de familia porque están puestas ya dentro de este elemento muro básico genérico 200 milímetros que pueden leerse desde el componente de categorías así como podemos leer las categorías que tenemos en nuestro Revit sin importar el idioma en el que esté podamos ingresar a leer todas las diferentes categorías de familias también lo que podemos hacer es leer los niveles que están por defecto o los nuevos niveles que nosotros hagamos si cambiáramos algo aquí lo podríamos ver de este lado también el otro ejemplo que tengo para mostrarles es para realizar una viga que se utiliza de la misma forma utilizando el componente para crear una viga mediante una curva y en este caso lo que hice también es colocarle la familia que necesita que es M en bajo viguete y cacetón que es una familia que he cargado previamente y 125 por 350 es el nombre de ese tipo así que vamos a seleccionar esta curva y veremos que rápidamente igualmente igual que como se hizo el muro aparece la viga aquí en Revit es impresionante la rapidez con la que trabaja este plugin ahora lo que quiero que vean es que si intento realizar esta misma viga con esta geometría podremos observar que la tenemos aquí porque es una curva plana pero si modificamos esta curva que está en Rino y subimos uno de sus puntos un poco esta curva se convierte en no plana entonces desaparece de aquí porque aparecerá con un error porque no es reconocida a través de la geometría que utiliza Revit así que si o si debemos utilizar muros todo muros losas vigas con curvas que sean planas el otro ejemplo que que veremos es esto por ejemplo que he creado que no que puede ser tomado como un muro pero puede ser cualquier geometría incluso podemos utilizar crear otro un sólido como una 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 pirámide y ver que se puede trasladar perfectamente hacia Revit es es increíble como se exportan las las geometrías de una manera tan fácil así que veremos que tenemos este Direct Shape que tenemos que seleccionar cualquier tipo de geometría más la superficie y automáticamente debería aparecer en nuestro Revit así que acá la tenemos es la verdad que es sorprendente o seleccionamos la otra e instantáneamente desaparece la otra geometría que habíamos seleccionado antes porque ya no está no está guardada en el parámetro de Grasshopper lo próximo que veremos es esta esta diagonal que está inclinada que la podemos utilizar como una curva vamos a regresar nuestra geometría anterior para que tengan una referencia y vamos a ir a utilizar el componente de pilares o columnas así que seleccionamos una curva y verán como aparece me rigo porque es increíble que todo aparezca tan rápido y se logre la interoperabilidad de esa forma es decir ya tenemos el componente aquí y si queremos podemos agregar otra familia y cambiarlo o directamente necesitamos colocar el el componente de type para que y elegir escribir con dos panels la familia que necesitamos así que eso sí tiene que estar perfectamente escrito porque si no no lo reconoce y nos dará un error las otras cosas que son muy buenas de realizar con este plugin acá tenemos otro para probar es las topografías cosa que casi siempre queremos hacer en Rino porque son muy fáciles de realizar y queremos trasladarlas pero siempre sucede algo en el medio que se traslada mal y no nos gusta como se ve voy a cambiar la vista para que se pueda observar mejor cuáles son las geometrías que se agregan y se ve la topografía de forma marrón para hacer esta topografía lo que he hecho en Rino es una curva que la he escalado hacia adentro y acá la he desplazado en el eje Z unos metros a cada uno distanciándolas así que vamos a seleccionar con Select Multiple Curves todas las curvas hacemos clic derecho y deberíamos ver nuestra superficie nuestra topografía en Revit observen lo bien que se han trasladado y si pensamos que eso es todo tenemos que ya con esto yo me conformaría porque sinceramente es algo que desde hace mucho tiempo se viene pidiendo por los usuarios y poder trasladar esto de esta forma es no voy a dejar de decirlo muy sorprendente así que vamos a ver esta superficie que es un loft que lo he creado con simplemente trasladando una curva y haciendo que una esté más alta que la otra más baja y vamos a trasladar esta superficie que muchas veces tenemos este tipo de geometrías en rinoceros y no tenemos ideas de cómo trasladarlos hacia Revit así que quiero decirles que han inventado una forma y la tengo justo delante mío que es la que tengo aquí vamos a seleccionar esta superficie ya la tenía seleccionada entonces se colocó estas tres definiciones han sido creadas por los desarrolladores y se encuentran disponibles en github son para que se pruebe este plugin una es un ejemplo de creación de geometrías colocándole la categoría para que se convierta en un objeto IFC el ejemplo tres es están con este número en la página web de Rino7 WIP el ejemplo tres es de topografía en tiempo real con LOF que es lo que les voy a mostrar ahora lo que les estaba por mostrar y una estructura compleja con tubos que les voy a enseñar cómo se puede ver en Revit así que la superficie que había seleccionado era esta y ahora con darle Update Topography Surface este botón podremos ver cómo nuestra superficie aparece aquí sin ningún problema y hay otra cosa que es muy importante porque podemos hacerlo en tiempo real por lo que si necesitamos hacer un cambio en nuestra geometría podremos hacerlo simplemente cambiando el número en u y y en b que tenemos en este parámetro de Surface y por ejemplo aumentar o bajar la calidad como podrán observar en Revit tanto como en rinoceros la geometría está cambiando y se adapta en tiempo real perfectamente y si necesitamos modificar esta superficie mediante la activación de los puntos de control de esta superficie podemos hacerlo y podrán observar que en ambos programas está sucediendo exactamente lo mismo es increíblemente perfecto por último el último ejemplo es el que también está preparado por los desarrolladores y es básicamente una estructura generada mediante un Boronoi y un Populate que lo podemos observar no este es un Bounding Box esta es la geometría tiene esta altura porque las unidades están en milímetros y tengo el documento en metros entonces si bueno lo podemos cambiar para que para que puedan observarlo entonces lo que vamos a hacer es para este caso está preparado se puede realizar sin utilizar Grasshopper pero vamos a entrar vamos a tener que ir a complementos y vamos a elegir el que dice sample for sample ejemplo 4 y vamos a seleccionar en el ejemplo 4 que descargaremos desde github y daremos en open la máquina lo procesara y podremos ver que ha aparecido el la geometría que han creado para que puedan ver que se puede realizar cualquier tipo de cosas esta geometría se genera a través de un boronoy con un bounding box y utilizando el pipe como para realizar los tubos bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado tanto como a mí y que ojalá puedan disfrutar de este plugin ya que se le puede sacar muchísimas ventajas a la hora de trabajar creo que las barreras se están eliminando y es una muy buena señal para los usuarios de Revit ya que podrán podrán unir de una vez por todos Grasshopper Rhinoceros y Revit hasta la próxima re 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 Gracias por ver el video.